¿Qué tal? Somos los Perfumbrothers y vamos a continuar con esta reseña aquí en Young's House. Ya está, creo que es mi segundo trago, a ver cómo salimos. Salud. Vamos a estar como la imagen de tequila, es mi segundo trago. Es mi segundo trago. Y pues bueno, aquí hablamos de perfumería, pero qué mejor a los temas que nos agrada, como el cuero, tabaco, maderas y whisky. Y pues bueno, esta ocasión nos toca solito aquí porque creo que es el número uno de gustos de la nota de cuero. Este, siempre cuidando sus bolsillos, es un árabe y se llama Tawak, aquí lo muestro. Y es de Paris Corner y este es un Duke Young del perfume Falcon Leather de Mattier Premier, que está súper costoso, que está inspirado en la cetrería, que es un deporte que juegan allá en los Emiratos con los halcones y el guante, pues son unos guantes gruesos de cuero, muy elegantes, costosos. Huele a ese guante. Y pero para mí también me recuerda a unos guantes antiguos de box. Este aroma es realmente 100% cuero, pero te viaja a un cuero muy elegante, muy sutil, muy cremoso, que te enamora. Y pues, como siempre yo, te cedo los honores. Ah, sí. Tú eres aficionado de esta nota. A ver, ¿qué me cuentas? Desde el primer espriceazo ya estoy enamorado del perfume. Qué ricura, eh. Y es que es curioso, ¿sabes qué? Entre tantos cueros uno podría pensar, todos los cueros huelen iguales y todos van a dar iguales. Y claro, es una gran mentira, ninguno da como ninguno. Ah, pero es sutil, es sutil, ¿no? O sea, es explosivo. Aquí inunda de un spray, pero se siente sutil, se siente cremoso. Ajá, y huele a un cuero diferente, a pesar de que dices que no trae la nota de cuero, es difícil no encontrarla. En sí está inspirado a cuero, tiene muchas notas que hace darte la experiencia de cuero. Pero, te voy a comentar las notas, trae bergamota, trae lo que es ládano, trae benjui, abedul, cuero, musgo, pachuli, azafrán y vainilla. Tenía que traer cuero esto. Sí, no puede ser una fragancia tan buena sin traer el cuero. Pero, ¿sabes? Aquí no siento casi el cítrico y se agradece. Bueno, a mí en lo personal me gusta mucho el cuero seco, casi súper natural y dulzor. Sí, pero nunca había escuchado un cuero con cítricos. Es que te dan ganas de volverte a luchar porque... Este es un gusto. Sí, porque ya conocemos hombre leather, ya conocemos de otro de cuero hay por ahí. ¿El toscar leather? El toscar leather. Este siento que le tira a ese rango, trae ese cuero, trae ese dulzor, pero sin llegar a caer a la cereza. Sí, a los frutos, sí. Sí, este cuero es cuero como algo nuevo, como zapatos nuevos, como chamarra de piel nueva, no como cuero así bovino, más crudo. Este es un cuero... Trabajado. Trabajado ya, con ese tinte industrial. Sí, no sería tanto el cuero como tipo animálico hacia el natural. Este es algo trabajado, procesado y... Oye, este tiene un dulzor riquísimo, ¿no? Está muy rico este perfume. La vainilla. De hecho, me simulaba... Ah, vainilla. Sí. Me simulaba mucho como el dulzor que da el toscar leather. Es decir, tienes lo bueno de los dos mundos. Tienes lo bueno del dulzor y tienes lo bueno del cuero sin llegar a empalagar uno con otro. Y este hicieron una muy buena mezcla con todo eso sin usar la cereza. Uf, es que esto es cremoso. Este sí es más sutilón. Puede ser oficina a 18 o 20 grados. Creo que hasta un poco más, 22. Y quieres ir tranquilo porque, por ejemplo, Tuscan Leather sí está fuerte. Si necesitas un clima más frío. African Leather y todo lo que sea de cuero son muy, muy agresivos. Y este cuero como que se siente sedoso. La vainilla le da una cremosidad. Se suena muy bien como para climas, como dices, entre medio a frío. Es decir, no es como uno que llegue a empalagar en calor. Siento que este sí es bueno en esa parte. Tienes lo bueno para el frío, tienes lo bueno para el calor. Dice que salió. Me enamoro este perfume. Pues este perfume es para caballeros. Bueno, al menos que las damas les guste la nota de cuero. Personas mayores, arriba de 30 años. Podría ser muy unisex. Sé que hay muchas personas que aprecian el motociclismo y esas cosas. Y como dices, el deporte. No sé a qué huele uno de esos guantes, pero sí huele a esto. Me encanta. Sí, está muy rico. La verdad, si eres amante de los cueros, este lo recomiendo. No gastes en Falcon Leather de Mater Premier porque sí anda muy costoso. Y pues este igual anda a los 40, 45 dólares, súper económico. Y si eres amante de cuero, sin duda alguna, duración, arriba de 8 horas, sin intimidar a nadie. Porque los perfumes de cuero luego pueden intimidar. Te fumigas 20 atomizaciones y te vas al gin. Y pues obvio, vas a matar a las personas ahí. Creo que es para más ocasiones elegantes. Sí, es que está muy bueno para salir a tomarte unos 2, 3 tragos, una copita de vino o algo así. Y pues bueno, Perfus Brothers, ya nos vamos ahora sí con el tabaco, con lo que nos gusta. Y a ver ese habano porque hay unos que hasta marean, John. Vamos a ver qué tal son los Montecristos. Si hablas bueno de él. Pues bueno, yo soy Martín. El nombre es John. Y somos los Perfus Brothers. Y somos los Perfus Brothers.